Debajo el suelo tuyo y lo mío se derrite cuando se repite la llamada y no contesta malo va que me hiciste pa' tenerme como me tiene el corazón insiste llamarte y no lo dejo que flaquee ya ha pasado más de cien por mi cama y se que me lees se que te da cuenta que sin ti no hay ni quien me pelees tú tranquila que aunque otras ya me están haciendo fila eres la que me mata la que me reanima Mi se me love you girl, everything up with me near you girl, que haga me camu me beat to show you girl, yeah, yeah, mi se me love you girl, everything up with me near you girl, que haga me camu me beat to show you girl, yeah, yeah, en que en la playa no encuentro una ya que me iguale tus besos por eso no dejo de pensarte todo el día ya no hay más melodía no existe más verso para decir cómo me tiene y por eso Desde que no te he vuelto a ver, vivir la vida más igual Mi se me love you girl, everything up with me near you girl, que haga me camu me beat to show you girl, yeah, yeah, yeah. Me say me love your girl Everything up with me near your girl Can't make a move, maybe don't change your girl Yeah, yeah You are my girl You are my girl You say you are my girl Joe, I'm equal to mama All time Anyway Joe, I say con el espíritu chanto que todo lo puede Me love yourself Ranting Po, po, ay Me say me love your girl Everything up with me near your girl Can't make a move, maybe don't change your girl Yeah, yeah Me say me love your girl Everything up with me near your girl Can't make a move, maybe don't change your girl Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah